El mundo actual Con sus bombas y misiles Y sus naves invisibles De repente va a explotar El mundo actual Lleno de adversidades Guerras y fatalidades Que podría enumerar Es ya por demás Que las llame por su nombre Porque ahora ningún hombre Las quisiera oír nombrar Por esto a mí No me den fusiles No me den medallas Que lo mío es el amor Que Dios les bendiga a todos Es un gran placer para mí Poder llegar hasta sus hogares Y a los diferentes lugares Naciones, pueblos Con este tema tan importante Y demasiado interesante Como es el tema que vamos a tocar A continuación Recientemente el 6 de junio Desde 2006 Se estuvo tocando un tema En todos los medios informativos De troque de todo el planeta tierra Y en todos los idiomas Acerca del tema del 666 El número de la bestia O el número de Satanás Tiene diferentes clases de nombre Y por eso en este momento Hemos decidido grabar No necesariamente por la fecha Es más, ya pasó esa fecha Sino porque es parte de la profecía bíblica Y porque estamos siendo testigos De una forma contundente De estos hechos extraordinarios Y grandes en los acontecimientos proféticos Por eso he decidido grabar este tema Exclusivamente este tema Con el título El mundo ante el 666 Es o no es una realidad Es mitología ¿Se estará cumpliendo el apocalipsis? ¿O será mitológico? Como dicen algunos apóstoles De la prosperidad O específicamente Los dominionistas O los que predican El famoso reino ya O el reino ahora Que dicen que el libro del apocalipsis Es un libro meramente De ficción Un libro que ya se cumplió Que ya se venció Solo que hay serios Y grandísimos cuestionamientos A los dominionistas Y por supuesto A los que predican el reino ya Hay grandes cuestionamientos Una es ¿Cómo es que si el libro del apocalipsis Ya se cumplió? ¿Cómo es entonces Que no registra la historia Ni en la época de Roma Ni en ninguna otra época De que se haya dado Un número de identificación electrónica Para toda la humanidad? Es más El apocalipsis habla Que la humanidad Que reciba Esa numeración O ese número Esa humanidad Definitivamente caería En manos de Satanás El diablo Así es que Hay mucho como decía Tenemos muchos cuestionamientos En relación a Si es o no es Mitología El libro del apocalipsis Si ya se cumplió El libro del apocalipsis Como decían los dominionistas Porque Hay múltiples De interrogantes Una de ellas Como decíamos No existe una evidencia En la sociedad Que demuestre Que ya existió Una sociedad Que fue marcada Como el número 666 En los siglos pasados Número dos No existe una evidencia De toda la serie De acontecimientos Y hechos modernos Que se están dando En la historia Y que concuerdan De una forma Casi perfecta Por no decir Perfecta Con el libro del apocalipsis Pero bien Hay tantos temas Tan importantes Que habla el libro del apocalipsis Sin lugar a dudas Uno de los capítulos Asombrosos Del libro del apocalipsis Asombrosos Podría decir Es el capítulo 13 El capítulo 13 A quienes muchos Lo identifican En el libro del apocalipsis Como el capítulo La trinidad diabólica Es decir Porque allí se presenta Indiscutiblemente Tres personajes Tres personajes En la sagrada escritura Negativamente hablando Se habla del dragón Se habla de la bestia anticristo Y se habla de la bestia falso profeta Algo le llama entonces La trinidad diabólica El antipadre Que sería el dragón El antihijo Que sería La bestia anticristo Y el antiespíritu Que sería representado Por el falso profeta Estos tres personajes Están llamados Para cumplir un papel Indiscutible En los acontecimientos Del fin del mundo Lo que nosotros conocemos En una forma De los últimos siete años Del fin del mundo Esos últimos siete años Se conocen en la Biblia Como la semana 70 O la 70 semana de Daniel Es decir Esa semana 70 Que quedó inconclusa Ya que en la semana 69 Se le quitó La vida al Mesías Y desde entonces No se ha vuelto a hablar De la siguiente semana Esa siguiente semana Que contará de siete años Lo que nosotros conocemos Como el gran periodo De la gran tribulación En ese periodo De la gran tribulación Indiscutiblemente Estos tres personajes Que se mencionan En Apocalipsis Tendrán un protagonismo Negativo En toda la sociedad Y en la humanidad Para luego finalizar Dos La bestia Y el falso profeta Finalizarán En el lago de fuego Más bien diría Número uno Número dos Satanás O el dragón El antipadre Finalizará Al final de esos siete años En el pozo De la Biblia Apocalipsis capítulo 13 Es un capítulo extraordinario Y quiero adelantar Que muy pronto Muy pero muy pronto Estaré grabando un tema Exclusivamente Sobre la bestia anticristo Con muchísimos detalles E investigaciones Que hemos tenido Más recientemente De las características De esta bestia También muy pronto Estaré grabando Más fuerte todavía En una forma específica Sobre la segunda bestia El falso profeta Pero en esta ocasión Voy a enfocarme Exclusivamente Sobre La marca O el número 666 Para ello Yo quiero invitarlos Rápidamente Que vayamos A las sagradas escrituras Vamos a encontrar En las sagradas escrituras En Apocalipsis capítulo 13 Y el versículo 16 En adelante Los invito A leer juntamente conmigo El siguiente pasaje Y dice así La palabra del Señor Y hacía que a todos Pequeños y grandes Ricos y pobres Libres y esclavos Se les pusiera una marca En la mano derecha O en la frente Y que ninguno pudiera Comprar ni vender Sino el que tuviera la marca O el nombre de la bestia O el número de su nombre Ponga atención Estas tres específicas expresiones Porque al final Voy a estar detallando Una por una Ya que también he escrito Un artículo En mi página web De bolaines.org En el cual estoy hablando El significado De cada uno De los tres en detalle El nombre de la marca El número El nombre de la bestia Y el número de su nombre Exclusivamente Pero al final De esto voy a estar dando Exactamente un resumen De los tres significados Versículo 18 Dice Termina diciendo Aquí hay sabiduría Al decir esto El apóstol Está diciendo Esto para la gente Que sea inteligente Es más o menos Lo que está dando a entender Esto para la gente Que está en entendimiento O sea Para la gente Que investiga En otras palabras Se dice que El turista O la gente turista O los idólatras Nunca pueden ver Porque siempre ellos Están perplejos Con la boca abierta Pero que el investigador Él siempre está viendo Lo que el idólatra Y lo que el turista No puede ver Aquí lo que está diciendo El pasaje Entonces aquí hay sabiduría Esto quiere decir Esto para la gente Que tenga entendimiento Para la gente Que tenga espíritu De investigación O sea Investigue Lo que está diciendo En otras palabras Dese cuenta Averigüe Dice Aquí hay sabiduría El que tiene entendimiento El que tiene entendimiento Dice El que tiene entendimiento El que es El que investiga El que lo escudriña El que está a la expectativa De lo que está pasando De lo que está sucediendo En el mundo Y comparando Con las sagradas escrituras Se dará cuenta Inmediatamente Que lo que está sucediendo Va de acuerdo Al cumplimiento De las sagradas escrituras Eso es lo que comienza Aquí hay sabiduría El que tiene entendimiento Cuente Dice Cuente el número de la bestia Cuente el número de la bestia En otras palabras Dese cuenta Cuando ese número Estará a punto De entrar En vigencia Ese número De la eternidad diabólica Vamos a verlo Dice El que tiene entendimiento Cuente el número de la bestia Pues es número de hombre Dice Es número de hombre Al decir que es un número de hombre Está hablando Que será un sistema Establecido Por el gobierno De orden mundial Es decir Por el gobierno Humanista Esto quiere dar a entender Que ese sistema Ese sistema De identificación Que vamos a ver al final No es un sistema En lo más mínimo En lo más mínimo Un sistema Que provenga de Dios Sino que es un sistema Exclusivo Exclusiva O en exclusiva De parte De un gobierno De orden mundial Del humanismo Y por ende De la propia bestia Anticristo Por lo tanto Es sumamente importante Poner atención En esa parte Dice Pues es número de hombre Muy claro Que tengamos claro Que este sistema De identificación Este sistema Que supuestamente Tiene que ver Con un sistema De orden Y de paz No proviene De parte De Dios Y luego termina diciendo Y su número Es 666 Es el valor Numérico Que le da Al final O lo totaliza 666 Ahora ¿Por qué El número 666? Se dice que En cierta forma En la Biblia Hay ciertos números Pero que tienen significado Aunque indiscutiblemente Nosotros los cristianos No nos guiamos Por la numerología Es más No estamos a favor De la numerología Sin embargo Hay ciertos números En la Sagrada Escritura Que ineludiblemente Tienen un significado Muy extraordinario Por ejemplo El número 3 Representa La Santísima Trinidad El número 7 Representa La perfección de Dios Y podríamos hablar De muchos más números Pero el número 6 Representa La imperfección Del hombre Es decir Por más que el hombre Quiera ser soberbio Orgulloso Por más Todo lo que él quiera ser No llegará más Que a Número 6 Es decir Nunca podrá llegar Al nivel A la estatura de Dios Nunca podrá ser Ni igual Ni superior A Dios Así sea Albert Einstein Que existió Que se dice Que ha sido El hombre intelectual Más extraordinario Que tal vez haya existido En la historia Albert Einstein Que dicen algunos Expertos Que fue el único Hombre en la historia Que utilizó De las 15 mil De los 15 mil millones De neuronas Que llevamos Él fue el hombre Que pudo haber utilizado Casi el 95% De esa neurona Sin embargo Con todo y eso Nunca se puede llegar Por muy sabio Muy inteligente Por súper científico Que sea el hombre Nunca puede llegar Ni siquiera A igual a Dios Y mucho menos A superar a Dios Por lo tanto Solo llegará a ser Lo mismo sucede Con Satanás El diablo Por mucho que Satán Quiere hacer todo Dominar Manipular Asesinar Hacer todo Controlarlo Por más que todo Por más que todo Lo que quiera hacer Él con todos Sus demonios Él no puede llegar A ser igual a Dios Por una razón Sencilla Pero poderosa Porque Satanás Y sus demonios Igual que toda la humanidad Son seres creados Por Dios Por lo tanto No puede Definitivamente No puede Como vamos a ver A continuación Vamos a hablar Vamos a entrar En detalles Con otros pasajes Que comienzan Directamente Hablando sobre esto Vamos a entrar Con otra cita bíblica Para darle respaldo A Apocalipsis Capítulo 13 Vamos a ver En Daniel Capítulo 8 Versículo 25 Dice Con su sagacidad Hará prosperar El engaño En su mano Y en su corazón Se engrandecerá Y sin aviso Destruirá a muchos Se levantará Contra el príncipe De los príncipes Pero será quebrantado Aunque no por mano humana Aquí Daniel Da a entender La soberbia Y el orgullo De la bestia anticristo Y del sistema Del gobierno del anticristo El sistema Del gobierno del anticristo Pone todo su empeño Toda su gloria Todo su poder Toda su potestad En sus fortalezas En su poderío económico En todo el sistema Económico mundial Recordamos que En los últimos años Se ha enfocado Con grandísima Con grandísima Y grandísima potencia Todo en un nivel económico Un mercado globalizado Un sistema económico Financiero globalizado Y todo concentrado La riqueza Bajo cierto Pequeño número Del mundo Son prácticamente Podríamos hablar No más que 50 personajes Son los dueños De toda la riqueza Del planeta tierra En este mundo Bajo ese nivel Bajo ese sistema Comercial del mundo Es que el gobierno El gobierno humano Por ende La bestia anticristo Centra toda su confianza Y bajo ese sistema Por el deseo profundo De defender Ese sistema Es cuando Va a implantar Va a venir la idea De implantar Un sistema De identificación Que le hará creer Al mundo Que lo está haciendo Necesitadamente Para poder proteger Los intereses económicos Del mundo Es decir Para nadie Es inocente Saber que Del 11 de septiembre 2001 El atentado terrorista Del septiembre 2001 Que en Chosea de Paso Estuvo profetizado En la Biblia Cambió la historia Entre un pánico Descomunal En los gobernantes En todos los gobiernos Del mundo Y en todos los sistemas Militares del mundo Ante una nueva Fuerza misteriosa Que hasta ese momento No solamente La propia iglesia evangélica Y sobre todo Aquellos fanáticos Los que andan predicando Guerra espiritual Desconocían totalmente Ese sistema de demonios Que se desató El 11 de septiembre 2001 Ese sistema de demonios Conocido como Terrorismo internacional Aquellos puso de rodillas A los máximos gobernantes Del planeta tierra Y por ende Puso también de rodillas No solo el sistema militar Sino el sistema económico Del mundo A partir de ese momento Los gobernantes Los inversionistas Del mundo Los petrodólares Estaban asustados Aterrorizados Por el futuro De su podería económica Y allí La necesidad De una identificación Electrónica Ahí es cuando Empezamos a centrar En la profecía Acerca de estos tiempos Que estamos viviendo Acerca de un número De una identificación Una identificación Que supuestamente Le traiga seguridad Y paz a la humanidad Lo que la humanidad Sin Cristo no sabe Es que se está encaminando Rumbo hacia la marca De la bestia Por lo tanto En cierta forma Daniel En el capítulo 8 25 Está dando una idea Dice con sagacidad Eso quiere decir Con astucia Aprovechándose Algunos dicen Satanás mismo Estaba detrás Del 11 de septiembre Satanás mismo Estaba detrás De este lado Satanás mismo Estaba detrás De estos 19 jóvenes Terroristas Satanás mismo En su corazón Se engrandecerá Y sin aviso Luego así diciendo Y sin aviso Destruirá a muchos Y sin aviso Destruirá a muchos Y dice Y se levantará Contra el príncipe De los príncipes Y será quebrantado Aunque no Por mano humana Es decir Este sistema No lo puede parar No lo puede parar Ningún movimiento subversivo Ningún movimiento revolucionario Ningún movimiento innovador Nadie puede detener Este sistema Este sistema Viene directamente Manipulado Desde lo más profundo No por el Fondo Monetario Internacional Que es parte que se trabaja En la aglomeración De los intereses mundiales Sino Viene exclusivamente De la parte más profunda Más profunda Como podríamos decir De las mismas tinieblas Del mismo infierno Del mismo Satanás El diablo Por lo tanto El único que tiene La actualidad La potestad De paralizar De parar esto Se llama El Señor Jesucristo Por lo tanto Ninguna fuerza humana Lo vamos a detener Ningún movimiento Apostólico Como se Se quiere hacer creer El engaño Que viene utilizando El espíritu De la bestia Del falso profeta Levantando una multitud Una muchedumbre De falsos apóstoles Haciendo creer Que estos falsos apóstoles Pueden cambiar La historia De la sagrada escritura Lo que está escrito Tiene que concluirse Y no lo va a cambiar nada Esto es lo que da A entender aquí Dice Aunque no por mala humana El único que va A quitarlo Y lo va A desaparecer Este sistema Será el Señor Jesucristo Cuando venga en poder Y en gran gloria Esta es la visión De Daniel Cuando venga el Señor Jesucristo En el capítulo 7 De Daniel Que viene desde lo alto Y entonces le quitará El gobierno La bestia anticristo Al hombre que tiene boca Y que hablaba Grande placer Pero vamos a continuar Todavía con otro pasaje Y quiero tocar Algunos pasajes paralelos Apocalipsis 13 16 Al 18 Algunos paralelos Otro pasaje paralelo Que estamos leyendo Aparte de esto Es el Salmo 52 7 Que es muy importante Que lo analices Junto conmigo Porque tiene mucho 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 que ver Esto Esto El Salmo 52 Versículo 7 Este es el hombre Que no consideró A Dios Como su fortaleza El hombre Que no consideró A Dios Como su fortaleza El hombre Que no consideró A Dios Como su fortaleza Porque Una de las desgracias Del humanismo Que estamos viendo Hoy en día Es decir Del supuesto Del falso Gobierno de orden mundial Y que cree Que todas las cosas No pueden solucionar Ellos Sin necesidad De poner en cuenta A Dios Enorme equivocación Enorme error Y eso es lo que Están sembrando No solamente En la mente De nuestros niños En la mente De nuestros jóvenes Sino en toda la humanidad Haciéndoles creer Efectivamente Que ellos El sistema Es el sistema De gobierno Que estamos viendo hoy Este sistema De gobierno De soberbia De orgullo Y de cierta forma La pena Porque saca a Dios De todo su contexto Como es el caso De la nueva constitución De la Unión Europea Donde definitivamente Se saca el nombre de Dios O sea A pesar En todo esto Ellos están haciendo De creer Que ellos Que en ellos Está la fortaleza Que ellos Van a solucionar El problema Dice el Salmo 52 7 Déjenme terminar De leer el pasaje Dice Este es el hombre Que no consideró A Dios Como su fortaleza Sino que confió En sus muchas riquezas Y se mantuvo En su maldad Eso es lo que estamos viendo Una realidad Es decir La humanidad Que está siendo manejada Por un sistema Urbanista Va de una forma Inreversible Rumbo a la marca De la bestia Porque se está dejando Manejada por un sistema Económico Por la supuesta riqueza Por una supuesta Prosperidad Por una supuesta Confianza En las fortalezas De este mundo Y en esto Lo lleva Inreversiblemente Hacia Desgraciadamente Hacia esa marca Pero déjenme compartir También otro pasaje Más Antes de entrar En detalle Sobre el 666 Es aquí el 28 Versículo 4 Estoy hablando De pasajes paralelos Que van a hablar Con la marca De la bestia Dice Con tu sabiduría Y prudencia Has adquirido riqueza Dice Es aquí el 28 4 Por favor Para lo que lees Y el versículo 5 Dice Con tu sabiduría Y prudencia Has adquirido riqueza Y has acumulado Oro y plata En tu tesoro Otra vez Vuelve a hablar Del sistema Que va a estar Preparado Exclusivamente Exclusivamente Preparado Exclusivamente Para el sistema De la marca De la bestia Ese es el sistema Que estamos viendo Un sistema De supuesta fortaleza Un sistema Donde todo se centra A los mercados Unificados A los libres mercados Al sistema De transacciones Mundiales Al sistema Económico Y todo dependiendo De un sistema Económico Donde ya el dinero Ya no es tan efectivo Sino un sistema Electrónico Por ahí vamos Por ahí vamos Dice Con la grandeza De tu sabiduría En tus tratos Comerciales Mira lo que está hablando Aquí es aquí el 28 4 Escrito Hace 2500 años Este pasaje de la Biblia Es exactamente Lo que estamos viendo En este momento Dice Con la grandeza De tu sabiduría En tus tratados Comerciales Que es la palabra Número uno Que se maneja En los últimos 10 años Los famosísimos Tratados Comerciales Los tratados De libre comercio Dice Has multiplicado Tu riqueza Por supuesto Los grandes movimientos Antiglobalistas Los super movimientos Antiglobalistas Siempre han criticado El sistema De la globalización Porque ellos dicen Que la globalización Lo único que hace La globalización Es enriquecer A los ricos A hacer más ricos A los ricos Y hacer más pobres A los pobres Aquí definitivamente Solo hay dos clases Los pobres Y los ricos Los pobres Seguirán siendo más pobres Y los ricos Seguirán siendo más ricos Y estos ricos En la mayoría Son los que están dominando Son los que están poniendo Las directrices ¿Hacia dónde se va a dirigir Nuestra humanidad? Y por supuesto En mano de él Va rumbo también La marca de la bestia Dice A causa de tu riqueza Se ha insorbervecido Tu corazón Porque no ponen En cuenta a Dios Pues bien Hablemos de todo esto Ha preparado Prácticamente el número Que estábamos hablando Lo que decía La profecía del Apocalipsis Entremos en detalle Sobre hablar Sobre la marca De la bestia Una de las misiones Del falso profeta Será preparar El corazón De toda la humanidad Sin Dios Debe hacerlo De esta manera Dice Una de las misiones Del falso profeta Será preparar El corazón De la humanidad Sin Dios Para que adoren A la bestia Y al dragón O sea Satán Obligará a las naciones A levantar imágenes A la bestia Y al igual que En la famosa Inquisición Desatará Toda su fulla De persecución Y muerte A quienes se nieguen A adorar a la bestia Una vez que se extienda Todo a las naciones Se lanzará A la casa Del pueblo judío Enfrentándose A los dos testigos Logrando vencerlos Temporalmente Con los que sembrará El pánico espiritual Trayendo con esto Dolor y muerte Aprovechándose De la investidura De sumo sacerdote Ordenará La implantación Por la fuerza De la marca Todo el mundo Está de acuerdo Y está completamente De acuerdo En que Es el falso profeta La segunda bestia La segunda bestia Recuerden que son dos bestias La bestia anticristo Y la bestia falso profeta Que como le dije al comienzo Muy pronto estaré grabando Un estudio exclusivamente Por detallado De cada una de estas bestias La bestia El falso profeta Tiene una misión exclusiva Y es El implantar La marca de la bestia Primeramente En forma espiritual Acabo de escribir Un artículo Para mi página web Bolines.org Y en esa página Estoy hablando Exclusivamente Sobre este tema Del 666 En ella Estoy diciendo Como es que La bestia El falso profeta Implantará En una forma espiritual A través de su multitud De falsos profetas La marca de la bestia En una forma espiritual Y entonces Si eso es así Todo el mundo estaba de acuerdo Que sería El falso profeta El personaje Este falso religioso Ante Dios Pero que ante el mundo Se presentará Como un líder Extraordinario Como un líder Aplaudido Por las muchas dudas Vale la pena Echar una ojeadita Dos personajes De la historia Del mundo religioso Sin lugar a dudas No podemos Quitar la vista De este personaje Que estoy viendo En este momento aquí Este hombre Que estuvo en trabajo Propagandístico De 26 años consecutivos Como el jerarca Más grande De la iglesia católica En los últimos 26 años Su nombre Carl Guotila O popularmente conocido Como Juan Pablo II El Papa Juan Pablo II Este Papa Que desde sus inicios Fue un Papa Extraordinariamente carismático Concentró multitudes Como ningún otro Personaje en la historia Este hombre Atrajo las multitudes Que cualquier político De la historia Hubiera querido tener Ese imán Que tuvo Juan Pablo II Como estamos viendo En esta imagen Aquí podemos ver En uno de los eventos Que fue en Manila Donde dice que En un solo evento Por 24 horas consecutivas Concentró 7 millones de personas Por 24 horas consecutivas Este hombre Este hombre que tenía Ese imán Para concentrar multitudes Un carisma extraordinario Era un hombre Enmático también Porque a la vez Era un hombre Lleno de soberbios Nunca podemos olvidar La imagen de soberbia Que pasó Cuando él visitó Guatemala Cuando en aquel entonces El general Ríos Món Que era presidente De Guatemala Y que dicho sea de paso Era evangélico Y Ríos Món Se negó A inclinarse Y a besarle el anillo Y a la vez En lugar de recibir La bendición del Papa Ríos Món Lo bendijo Y le dijo El Señor Que Jehová Te bendiga Y te guarde Y Jehová Ponga en paz Sobre ti El semblante De Juan Pablo II Se desfiguró En ese momento Como podemos recordar Las imágenes Se desfiguró Y ni siquiera Quiso dormir en Guatemala E inclusive Un mes después Ríos Món Fue destituido Del poder Definitivamente Por los superpoderosos Ingerencias del Vaticano A nivel mundial A partir de ese momento Nos dimos cuenta De la otra cara De la cara Como lo presentaban Los grandes Los grandes escritores Y críticos De Juan Pablo II Un hombre que tenía Doble cara Una cara de imagen De humilde Pero a la vez Un hombre soberbico Orgulloso Un hombre severo Como le presentaban En otros libros Directamente Este hombre Sin lugar de duda Trajo una misión Exclusiva Preparar el camino Para la marca De la bestia En una forma espiritual Trabajó En una forma Asombrosa No solamente En el ecumenismo Mundial Sino que trabajó En una forma Asombrosa Y extraordinario También En preparar Todo el sistema Impulsar el sistema Económico del mundo El sistema De globalización Nunca voy a olvidar En los últimos años Antes que él muriera Cuando siempre En la famosa misa De año nuevo Él decía Y oramos Para que este año Yo recuerdo La última oración De él La última oración De él fue En el año 2005 Recordamos que Él muere en abril La última oración Fue en el 2005 Cuando él dijo La siguiente oración Él dijo Oramos Dijo Oramos Para que el gobierno De orden mundial Sea una realidad En este año De 2005 Cuando yo escuché Esa palabra De él Inmediatamente Me acordé De la profecía Que dice Que el falso profeta Preparará El camino De una forma Espiritual Sin lugar a dudas Juan Pablo II Vino como un precursor Y dice la manera Y así lo digo En un tema Que tenemos que Se llama El nuevo papa Camino al falso profeta Sin lugar a dudas Él es un precursor Oiga bien Un precursor Del falso profeta Y si es el precursor Él tenía que dejarlo Todo listo Todo, todo Completamente listo No solamente fue Perfecto en su ecumenismo Sino que fue perfecto También En el sistema De apoyar la globalización Tanto económica Como militar Sin lugar a dudas Pero Yo quiero centrar También la mirada Sobre el nuevo papa Su nombre Joseph Rassinger Joseph Rassinger Es un personaje También bastante misterioso Su nombre actualmente Es El nombre que lleva Como papa Es Benedicto XVI O En el hombre Que se dice Que se recoge en todos los bien Que es el significado de él Benedicto XVI Como lo están viendo En esta imagen Que estoy poniendo El papa de la mirada fea Ese papa que tiene Tiene misteriosos Y feísimos títulos Como lo digo En el tema Exclusivamente Que hice para él Que se llama El nuevo papa Camino al falso profeta Los temas de él Son exclusivamente interesantes Los títulos Horribles Feos Que se le dan a él A este papa Sin embargo Es muy interesante Y lo digo Y muy pronto Estaré grabando Un estudio específicamente Sobre al falso profeta En este momento José Rá O Benedicto XVI Está viviendo Bajo la sombra De Juan Pablo II Y tiene que ser así Tiene que vivir Bajo la sombra De Juan Pablo II Para que la prensa Para que la prensa Siga buscando al falso profeta En el siguiente papa Que viene Y de esa manera La prensa solo está esperando Que este muera Y venga el otro papa Según ellos Para cumplir la profecía De la profecía de Micho Nostradamus Y la profecía Del famoso San Malaquía Por el otro lado En los apasionados No lo están viendo Tanto a él Sino que están viendo A Juan Pablo II Y ahí él queda En el medio En la sombra Y aquí es donde Yo tengo Bastante preocupación Porque aquí es donde Puede venir Exactamente el engaño Porque tanto el antiquito Tiene que estar Bajo la sombra de algo Como el falso profeta Tiene que estar Bajo la sombra de algo Mantenerse ahí Para que nadie sospeche Que ellos son los personajes Característicos De las sagradas escrituras O proféticos De las sagradas escrituras Como los dos personajes De la eternidad satán Así es que Vale la pena Seguir analizando esto Y entramos Al número 666 El mundo Ante el 666 Aquí estamos viendo Una imagen Como el mundo Siempre se lo ha imaginado El número 666 Recordamos que Hace 25 años Había una En aquel entonces Había una pasión Por la venida Del Señor Jesucristo Se habló mucho De ese número En aquel entonces Cuando aparecían Los movimientos De rock pesado En aquel entonces Con mucha blasfemia Muchísimos De los seguidores De rock Y cuando aparecía En aquel entonces Casi solo se miraba Directamente En los seguidores De rock pesado Y los seguidores Del grupo musical Satánico Aparecían siempre Marcándose O tatuándose Figuras diabólicas Y entre ellas Aparecían Tatuándose El 666 No vamos a olvidar Cantantes famosos De aquella época Como Michael Jackson Que en aquel entonces Había grabado una canción Que decía I love you 666 O sea yo amo El 666 También los grupos Satánicos De rock metálico Hablaban Y endiosaban El 666 No solamente En sus canciones Sino en sus camisetas Y también en las portadas De su famoso Longplay La imagen La imagen que ha tenido El mundo Tanto el mundo No cristiano Como el mundo cristiano Que el 666 Indiscutiblemente Está relacionado Con Satanás El diario Vamos a hablar Déjenme hacer Alguna referencia De algunos artículos Que se escribieron Y al final Ir cerrando Directamente Sobre lo que El significado Del 666 El día 6 Del 6 Del junio 2006 Si un número Del mundo Esperó El fin del mundo Lamentablemente El mundo Como muchos cristianos Siempre han tenido Una teoría Equivocada Que el fin del mundo Es específicamente Un día determinado Con determinada fecha Y siempre Se han equivocado En el pasado Y se han equivocado Porque la Biblia No habla específicamente De una fecha Específica El fin del mundo No tiene una fecha O sea un día Y una hora Determinada El día y la hora Nadie lo sabe Aunque si sabemos Los tiempos Porque Jesús dijo Que la generación Que viene el cumplimiento De múltiples De múltiples De múltiples De señales Que han sucedido Hoy en día Esa será la señal Que mirará El fin del mundo Y por ende El retorno del Señor Como estábamos diciendo Acerca de la fecha Del 666 El año 2006 Como decíamos No existe una fecha Determinada Para el fin del mundo Pero vamos a leer Lo que algunos periódicos Dieron a conocer En esos días Porque ellos estaban seguros Que ese iba a ser El fin del mundo Recuerdo que ese día Hice uno de mis programas En el mundo actual Que sale todos los martes En Washington D.C. En ese programa Yo dije Directamente Que no se preocuparan Que no iba a pasar nada Pero que si valdría La pena analizar En cuanto al 666 Porque efectivamente De acuerdo A lo que estamos viviendo En este momento A través de la historia Si estamos Frente En vivo Y a todo color Frente a esta marca De la bestia Los únicos Que no saben Que este número Ya está Los únicos Que no saben Que ya estamos En vivo Y a todo color Frente a la marca De la bestia Son los apóstoles De la prosperidad Y por supuesto Los dominionistas O los que predican Un reino Ya Que yo no sé En que planeta están O que son parte Del sistema De la bestia Anticristo Y que han venido Con una misión Específica Para engañar Para adormecer Al pueblo de Dios Pero veamos A veces Los niños En conversos Pueden estar más informados Que muchos De estos falsos Apóstoles De la prosperidad O muchos De estos falsos Apóstoles Dominionistas Por ejemplo Algunos de los periódicos Hablaron estos días Decían La atribución América del martes 6 de junio Del 2006 Coincide con el número 666 Estamos leyendo Una noticia Que salía En AOL La noticia AOL American Online Noticias En ese entonces Decía El dígito Con el que se De acuerdo al libro Del apocalipsis Está marcado La bestia O el anticristo La fecha 060606 Se presenta una vez Cada siglo Y la del 6 de junio Del 2006 Marcará En esta ocasión El número 21 En que se registra El calendario Después de Cristo Miren que interesante esto Este es El número 21 Veces En que el número Se repite En 2000 años Es decir En el siglo 21 En el tercer día Que marca la Sagrada Escritura Que dicho sea de paso Tengo un estudio En mi página web Que se llama El misterio de la iniquidad Y en ello estoy hablando El significado Tanto en hebreo Como también En el calendario En el calendario Gregoriano El tercer día Número 3 Que tiene mucho significado También muy interesante Analizar Porque en esta ocasión El 666 Cayó exclusivamente En el siglo 21 Tercer día Del tercer ciclo Digamos Hablando de cierta forma Aunque esto es otra parte Pero lo que quiero decir Es que Si vale la pena Analizar Porque si estamos En este momento No podemos negar Que el apocalipsis Se está cumpliendo Y como dije Tristemente Son los apóstoles Otra propiedad Que no sabemos En qué planeta O si es que Le están jugando El juego A la bestia Anticristo Porque organizaciones Científicas Como Discovery Como History Channel Han dedicado documentales Grandes documentales Dedicados A lo preparativo De la marca De la bestia Tanto History Channel Como Discovery Los científicos De estos canales Coinciden Que es impresionante Como ese número Como un sistema De identificación Fue profetizado Hace dos mil años Y como en este momento En vivo Y a todo color Estamos siendo testigos De los preparativos De esa marca Ese día Número 6 Que marcó Este año Y que hace poquito Acabo de grabar Un estudio Que se llama Los códigos de la Biblia Donde hablo Que este año 2006 Ha sido un año Espantoso En cuanto a la Agrofemia Contra el Señor No solamente La famosa carta De Judas Apóstol De Judas Iscariote Sino también El famoso Código Da Vinci Que lo grabé En este tema Que se llama Los códigos de la Biblia Y hablando Cómo se ha blasfemado Este año 2006 Una forma impresionante Del nombre Sobre todo Del nombre de Jesús Recordemos que En el movimiento ecuménico Él no tiene ningún problema En mencionar la palabra Dios Sino El problema es mencionar La palabra Jesús Pero este año El ataque número uno Ha ido contra el nombre de Jesús Y entonces Qué interesante Que en este año De tanta blasfemia Coincide Con los preparativos De la marca Del número Del 666 Sigamos hablando En el artículo Dice aquí Grupos musicales Dice sobre todo El grupo Heavy metal Aprovecharán Dice O aprovechó La ocasión Para lanzar Su nuevo material Como Slayer O Asesino Uno de los conjuntos Más populares Que inició ese día Su gira mundial En cuanto más populares En cuanto al rock pesado Al rock satánico El rock diabólico Directamente Su nuevo ángel Que denominó En su gira mundial Se llamaba Predicando A los pervertidos Es decir Un grupo que se dedique Exactamente A incentivar A motivar A la juventud A caer en la maldición En la desgracia De la droga E incitarlo Al suicidio También Y todo esto Definitivamente En una forma espiritual En una forma En todos los términos Que hemos hablado Prepara La marca De la bestia ¿Cómo es la marca? ¿Será exactamente 3-6 Marcado En la frente? ¿Será que me van a poner Le van a poner La mano tatuado Los números 3-6? ¿Cómo es que dijo Las sagradas escrituras? Para ello Es muy interesante Volver a analizar El pasaje De las sagradas escrituras Y déjenme compartirlo Rápidamente En las sagradas escrituras En el capítulo 13 Versículo 16 Dice Y así de que a todos Pequeños y grandes Ricos y pobres Libres y esclavos Se les pusiese una marca Una marca En la mano derecha De una frente La palabra marca Que está utilizando En el original En el griego Y usted no puede ir Documentarse Cuando usted quiera Directamente con el griego Es la palabra método O sea, está utilizando Efectivamente Algo que hasta hace 25 Hasta hace 25 30 años Nosotros desconocíamos El contenido Que estaba dando a entender Estaba hablando Estaba hablando De algo De un tecnicismo Que hasta ahora mismo Hasta ahora Hace unos 10 años Para acá No me he empezado A dar cuenta De qué es lo que hablaba Efectivamente Juan Cuando habla la palabra Marca O Michael Hoy en día Conocemos la palabra Microchip Microchip En español Prácticamente Veamos a ver En la imagen Estamos mostrando aquí Estamos mostrando El dedo de una persona Con el pequeñísimo El pequeñísimo Microchip Increíble Hace 25 años Hablar de eso Sonaba como algo Mitológico Como algo fantástico Yo recuerdo Que en aquel entonces Como estudiante Oía hablar de eso Que en algo tan chiquitipo Se podía poner La capacidad Hasta de un libro Me parecía Bastante tonto Bastante estúpido Lo que escuchaba En aquel entonces Pero hoy en día Eso aquello Que parecía mitológico Ya no es mitológico ¿Será realmente El microchip? ¿Es realmente Lo que quiso decir El apóstol San Juan En el libro Del apocalipsio O la revelación Del apocalipsis? ¿Será realmente Esa cosita Tan pequeñita Minúscula ¿Será eso realmente Lo que estaba hablando Juan En cuanto a la marca? Pues a continuación Veamos y analicemos Algunos de estos puntos Como vemos Esta tiene la imagen Quiero leer Otro contenido Otra noticia Que va a tener Mucho que ver Y que nos va a dar la idea Si el microchip Es al fin y al cabo Lo que se va a convertir En la famosísima Y la misteriosa marca De la bestia Que al final Va a ser una codificación 666 Ya vamos a ver Recuerde que la palabra Dice que será El número De un hombre O sea que es un sistema De hombre No necesariamente El triple 6 Sino un sistema De hombre Que como está dominado Por la trinidad diabólica Representa 666 La noticia Que a continuación Voy a leer con ustedes Año En la cadena Univision Específicamente En la página De univision.com Y está Está fechado Del 6 de junio Del 2006 Dice así Dallas, Texas La compañía estadounidense Pero el chip Propuso implantar A los inmigrantes O trabajadores huéspedes Un microchip O un aditamiento electrónico Para su identificación El microchip Tendría el tamaño De un grano de arroz Y se instalaría Debajo de la piel De los trabajadores Volvamos a la imagen Para verla Es aquí Este es el tamaño Dice Tendría el tamaño De un grano de arroz Por eso es que lo vemos Aquí en el dedo Directamente colocado Porque es tan pequeñito Como el grano De un arroz Dice Sería puesto En La idea Que propone esto Es que a los trabajadores Que reciban A los trabajadores Que reciban Un Una visa Temporal Para dar seguridad Que los Antinmigrantes Para darle confianza A los antinmigrantes Que los que reciban Una visa temporal No se van a quedar Ilegales en los Estados Unidos Ellos proponen Que la mejor manera Es que ellos reciban Voluntariamente La implantación De este microchip Esto Sería fantástico Para los Para los propósitos Indiscutibles Del gobierno De orden mundial Porque eso sería Exactamente Dar la confianza Dar a entender Que entre más Se tecnifica Entre más Se electronice A la humanidad Entre más Dependa del sistema De identificación Electrónica A la humanidad Más Se acerca A consolidar La marca De la bestia Sigamos leyendo El artículo Dice Scott Silverman Presidente Y director general De Berkship Corporation Propuso la actualización Del microchip De identificación De su compañía Que se implanta Bajo la piel Como una forma Segura de identificar A la migrante Más adelante Vamos a presentar Un documental Sobre la nueva moneda La nueva marca Mundial Pero sigamos Hablando de eso Dice La propuesta La hizo Silverman En una reciente edición Del programa de televisión Fox Y Friends De la cadena nacional Fox En la propuesta El mensaje Del presidente De Estados Unidos George W. Bush En su mensaje A la nación Sobre política migratoria El pasado 16 de mayo En ese entonces Bush Habló De la necesidad De conocer Quién está en el país Y por qué Están aquí Recordamos la frase Famosa del presidente Quiénes están aquí Y por qué están aquí Es decir Necesitan saber Quiénes son Dónde están Por qué están aquí ¿Cómo saberlo? Es imposible Si no hubiera un sistema Especial de identificación ¿Cuál sería el mejor? Pues el que se está preparando Un sistema de identificación Sigue hablando Silverman Electrónico Dice Al cruzar la frontera El título que se le puso En esta parte El perochip puede ser Utilizado para registrar Al inmigrante O trabajador hueste Verificar su identidad Al cruzar la frontera Y servirá también A los empleadores Para verificar El estatus legal Del trabajador De esta manera El empleador No se vería Forzado a recibir Tremendas sanciones Multas severas Por contratar A muchos indocumentados Dicen ellos De esta manera Tanto el empleador Tendría una maquinita Que le proveería El gobierno Como la persona Que tiene la visa Solamente pasaría Por el láser E inmediatamente Podría verificar Que él tiene una visa Que él tiene Un permiso legalmente Para estar O para vivir O para trabajar En los Estados Unidos De esta manera Ellos dicen Tanto el empleador Se vería beneficiado Como también Los anti-inmigrantes Se verían beneficiados Porque tenían seguro Que no están siendo invadidos Por turistas indeseables O inmigrantes indeseables Decía Silverman En el programa televisivo Hemos platicado Con mucha gente En Washington Decía Silverman Sobre el uso Esto como una aplicación Dentro de un programa De trabajadores Oeste Pero no podemos decir Hoy que él Es decir El gobierno federal Lo haya comprado Todavía Para esos propósitos De inmigración Señaló Silverman La sugerencia La sugerencia Del empresario Es difundida Y comentada En revistas Y portales De carnet Especializado En tecnologías Los ciudadanos Norteamericanos Negros Blancos Colorados Amarillos Todos Sin excepción Van a tener Una identificación Única Una identificación Federal Desaparecen Todas las Identificaciones Estatales Y entra una Federal Y entonces Ahí muchos dicen Estaríamos camino De una forma Inreversible Para la marca De la bestia En una forma Se puede decir Y viendo las cosas Que están pasando Pues por supuesto Por allá vamos El neurochip De la compañía De Berochip Fue aprobado Por su uso En seres humanos En noviembre Del 2004 Por la FDA De los Estados Unidos Es comercializado Como una forma Rápida Y segura De identificación Médica En casos De pacientes Que no puedan Aportar sus datos Como los señores Muy ancianitos Muy muy ancianitos Y que tienen Graves problemas De diabetes Y una multiplicidad De enfermedades Entonces Muchos de estos Ancianitos Han aceptado Voluntariamente El microchip Con toda la información Médica De esa manera Cuando son llevados Al hospital Y si tienen problemas De amnesia No tienen que recordar Cuál es el problema Que tienen Cuáles son los medicamentos Que tienen Sino que solamente En su mano Ya llevan el microchip Y al pasar por la máquina Registradora Instantáneamente Ella registra todo Cuál fue Cuándo fue el último medicamento Cuándo fue la última vez Que se le atendió Cuáles son los medicamentos Que son alérgicos Y no alérgicos Para él De esta manera Ha dado excelentes Resultados Para el sistema De medicamento O Medicaid En los Estados Unidos Dice Es colocado a través De una inyección Como lo vamos a ver Más adelante En el documental Que voy a presentar Como una inyección Contiene un número único Que identifica a la persona Que lo aporta Al ser leído A corta distancia Por un escáner espacial Y confrontado con una base Y confrontado con una base De datos Es decir No necesariamente La persona tiene que poner O poner la cara Directamente Sino que sin que la persona Se dé cuenta El escáner Lo está agarrando Automáticamente Hoy en día Eso está muy popular Hoy en día Como tenemos la internet El wiring Que definitivamente A donde llega uno Rápidamente se conecta Dice El aditamiento O el microchip No utiliza batería Por lo que puede durar Toda la vida Y se activa Al obtener energía Solo cuando este Es leído Puede durar No necesariamente Que va a durar Toda la vida Sino que puede durar Por cierto En el siguiente documental Que voy a hablar Al final de esto Sobre la nueva marca Estoy mostrando El por qué La Biblia ordena Que sea la mano derecha Y no la izquierda Pero sigamos leyendo todavía Más hablando Sobre esta parte Donde vamos dando Una idea Cómo va a ser la marca Dice El gobierno estadounidense Planea utilizar Una tecnología similar En el ganado vacuno Como una forma De identificación Y rastreo De los animales Para prevenir enfermedades Como las vacas locas Recordemos que Este sistema Que primeramente Tiene que ser Que tiene que ser Probado O sea Verificado Tecnificado Y por eso Primeramente se utilizó En animales Después se utilizó Con los presos Y después Como vamos a ver Se utilizó En México Que fue el país Que se utilizó Como conectivo De India Para Sostificamiento De este sistema De identificación Electrónica Dice Para leer Para leer La información A distancia De 10 metros A fin de crear Una base Casi automática En algunos cursos Fronterizas internacionales Caso de eso En la frontera Entre Bronzeville Y Matamoro Entre la frontera De Far De Far Y Reynosa Hidalgo Y Reynosa Y El Paso California Ya en este momento Se están haciendo Los preparativos Agilizándole Para poner Las maquinitas Y las personas Que reciban El nuevo microchip Como una forma De identificación No tendrán Que pararse Que los investigue El de aduana Ni nada Solo que a 10 metros En su carro Inmediatamente El escáneo Lo va a leer Y va a ver Si es ciudadano O si tiene una visa Y podrá pasar Libremente Entonces todo eso Lo van viendo Todo esto es un sistema De instalación Un sistema de prueba Un sistema De irlo Haciendo lo popular Entre la gente Sin que la gente Vaya pensando Que se trata De la marca Y de esta manera Preparándolo espiritualmente A los seres humanos En esta portada Que estoy presentando A ustedes Se llama Europeos y japoneses Con un nuevo pasaporte No olvidemos Que el pasado 7 de junio Del año 2005 Las bestias terroristas Golpearon A Londres Inglaterra En el atentado Terrorista Que asustó A los ingleses Una semana después Tony Blair Primer ministro De Gran Bretaña Apareció En nombre De la Unión Europea En cadena De televisión En Europa Y estaba En España Dando conferencias En ese entonces Tony Blair Dijo A partir de este momento En nombre de la Unión Europea Se han tomado Las siguientes decisiones En el momento Que una persona Dijo él En el momento Que una persona Esté hablando Por teléfono En Europa Ya lo estaremos Escuchando En el momento Que entre la internet Ya lo estaremos Vigilando Y a partir de ahora Todos los pasaportes Antiguos De la Unión Europea Quedan caducados Y entre en vigencia Un nuevo pasaporte Electrónico Dijo Tony Blair Y si tenemos Que vernos Obligados En un futuro Cercanos A instalar Esa identificación Electrónica En el cuerpo humano Con tal de traer Seguridad y paz Al mundo Lo vamos a hacer Dijo Tony Blair En ese entonces Esto es sumamente Sumamente interesante Lo que él está diciendo Llama muchísimo La atención Lo que dijo El primer ministro Y Estados Unidos Se preparó Desde el año 2004 Él esperaba Esta noticia Algunos esperaban Que eso sucediera Para el año 2006 Pero el atentado terrorista De Londres Adelantó El sistema electrónico De los europeos Como vemos Todititos Las centrales aduanales De los Estados Unidos En aeropuertos Tienen el nuevo Sistema de identificación Esta 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 Camarita Que usted ve aquí De esta manera Al llegar el pasajero Esta camarita Lo está viendo En algunos casos Dicen que es para Tomar la fotografía Los expertos dicen Que viene dotada La cámara En una forma Infrarroca Para que la persona Que ya venga preparada Con la identificación Electrónica Ya sea que lo traiga En su frente O en su mano derecha Como lo vamos a ver Más adelante O en su cuerpo Inmediatamente La camarita Podrá no solamente Leer la retina De los ojos No solamente Está leyendo El temblante De la persona Sino que también En ese momento Estará leyendo Toda la información Lo que estamos viendo Lo que estamos viendo En la imagen Señores Nos estamos acercando En una forma Impresionante A la marca De la venta Un informe Entregado en octubre Por la cancillería Estadounidense Reveló que los nuevos Pasaportes Están equipados Con chip Y otra serie De modernos Recursos digitales Que contienen Información Privada De importador Es decir El planeta Tierra El mundo Se va preparando Para un sistema De identificación Electrónica Inreversiblemente Nos vamos a acercar A lo que Inreversiblemente Es la marca De la vida Hay múltiples De preguntas Sobre esto Pero yo quiero Dejarlas para el final Dejemos aquí Antes de darles Al final Darles el resumen De lo que significa De lo que es Un estudio Que les voy a dar Al final De la nueva Marca De la nueva Moneda O el nuevo Sistema de identificación Que hemos hablado Un poco más Tengo preparado Algo más Un documental Sobre eso Volvamos al pasado Dice Y así aquí a todos Pequeños y grandes Ricos y pobres Libres y esclavos Se les pusiese Una marca En la mano derecha A una frente Y que ninguno Pudiera comprar Ni vender Sino el que tuviese La marca La marca Esto es Los que van a recibir Directamente la marca De la bestia En la mano derecha O en la frente Como lo vamos a ver En el documental Que voy a ver más adelante Luego dice O el nombre De la bestia Esto quiere decir Los anticristos Hoy en día Hay muchos Han habido todos los Dos mil años Pero hoy en día Hay muchos 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 Anticristos Personas que dicen Yo soy el Cristo Personas que se presentan Como el Cristo Encarnado En el caso De este falso Personaje Del estado de Florida Fundador de este falso Movimiento Creciendo en gracia Él dice Que él es Cristo Hombre Que ya Cristo No tiene que ver Porque ya Cristo Está aquí De hecho En su presentación Cristo Hombre Está presente Dice él Y él se presenta Como el Cristo Estos son los que Ya traen Directamente Directamente El número O el número De su nombre Es exclusivamente Dice aquí La marca O el nombre De la bestia El nombre De la bestia ¿Por qué se dice El nombre de la bestia? Porque el nombre De la bestia Es el anticristo ¿Qué quiere decir Anticristo? El que trata De sustituir a Dios El que trata De suplantar Al Señor Jesucristo El anticristo Es un suplantador Es alguien Que trata De supar El puesto De salvador del mundo Es alguien Que se pone En el nivel De Dios A la par de Dios Igual a Dios ¿Qué son los anticristos? Pequeños anticristos En el tema Que voy a estar grabando Exclusivamente Sobre anticristos Voy a profundizar Más sobre esta par Porque estoy viendo La triple declaración En el versículo 17 Dice Y que ninguno Pudiese comprar Ni vender Sino que tuviese La marca Ya sabemos Todos los que lo llevarán A la mano derecha En la frente Dice O el nombre De la bestia Entonces son los anticristos Y el número De su nombre Y aquí En el tema Que hice En mi página web Sobre Sobre El número 666 Estoy hablando Que esto corresponde Al mero falso profeta Y a la multitud De pequeños falsos profetas Que ellos Llevarán El número De En una forma espiritual Ya marcado El 666 Aquí hay sabiduría El que tiene entendimiento Cuenta el número De la bestia Pues es el número De OM Como mirábamos Al final Al comienzo Y aquí en esta última parte Estamos viendo La imagen De esta mujer Donde tiene aquí Estamos viendo Su El código El código de raya En su frente Quiero aclarar Que ese código De raya Que es un código Muy famosísimo Comercial No hay ningún artículo En todo el mundo Que no lleve Este código De raya Ese código De raya Hace El mismísimo papel Que hace el Windows Es una ventana Nada más Que abre Para entrar al sistema Algunos dicen Que no El microchip Necesariamente Tiene que llevar Este código De raya Porque es el código Ese que le da acceso A la máquina Electrónica Infrarroja Para entrar En cuestión De 3 a 17 segundos A la información O a los datos Que se desee Como sucede En los supermercados Cuando se pasa El escáner Y lee Este Este código De raya Dicho sea de paso Para nadie Es un secreto Para nadie Es un secreto Que el código De raya Está hecho En base A un valor Numérico 666 Y lo puede comentar Con los más Grandes ingenieros En electrónica En computación En codificación Y todos Dictitos ellos Llegarán A la mismísima Conclusión Que el código De raya Es exactamente En base A un número Basado En 666 ¿Qué pasará Con los que reciban La marca? Déjenmelo al final Pero antes Déjenme hacer un cambio Para ir A este otro artículo Que les quiero leer Rápidamente Que se llama La nueva moneda Rápidamente Le voy a leer Y con él Vamos a ir realizando Para finalizar Con ese tasaje Que le dejé La nueva moneda Vamos a entrar Inmediatamente Con él Analizarlo Dice Es del tamaño De un grano De arroz Viene Viene como una Novedad Ventajosa Que eliminará Cualquier necesidad De usar Documento O dinero Como está Viendo las imágenes Aquí Dice Ya es usado Como un innovador De secuestro Por empresarios Y el mundo entero Y usted lo usará Por ventajas Y en el último caso Por imposición Como lo está Viendo aquí en la imagen En un artículo Presentado Por la CNN El político Y funcionario Rafael Mancebo De la Concha Dio a conocer Que se le ha instalado Un microchip Esto fue hecho Por la empresa Tal Que sale aquí Recordamos Que en el 2004 Mancebo De la Concha Hizo noticias Cuando era procurador De México Hizo una Impactante Declaración Donde Dio a conocer Que más de 150 mil mexicanos Ya lleva Insertado El microchip En su cuerpo Esto sucedió Ante una propuesta De la Unión Europea El 29 de mayo Del año 2003 En la reunión Del grupo De los ocho Donde México Y Brasil Fueron invitados Como observadores La razón Que México Fue escogido Es porque Entre el año De 1992 Y el año 2002 16 mil mexicanos Habían sido secuestrados México Se presenta En la reunión De la cumbre De los ocho Como el país De mayor secuestro En esos momentos Así es que La Unión Europea Propuso Un sistema Identificación electrónica En ese entonces El informe De la Unión Europea Dijo Que este sistema Identificación electrónica A través del microchip Le daría seguridad Le daría seguridad A los vuelos internacionales Se daría un control Total y absoluto Sobre el terrorismo mundial Y estaríamos El mundo Mayormente seguro Con la no Identificación electrónica Pero habría que probar Un país Un país Un país Tenía que ser El que Lo pondría En vigente Ese fue México Tal como lo estamos Viendo aquí Dice Manseo de la Concha También declaró Que parte De su departamento Ya han sido Insertados Los microchip El expresó Que esto era necesario Para proveerle Exclusivo acceso A la Red Nacional De Información Para Investigadores Y Crimen Aquí estamos viendo Cómo se inyecta Con una Con una queringa Con una inyección Y se le inyecta El granito De arroz En esa manera Dice Uribe Uribe es el presidente De Colombia Uribe propuso Senadores de Estados Unidos Microchipas Inmigrantes colombianos El presidente colombiano Álvar Uribe Propuso A dos senadores Estadounidenses De colocar microchip A los ciudadanos De Colombia Que quieran ir a trabajar Temporalmente En ese país Y así garantizar Su regreso Reveló Hoy a la prensa local La inusual sugerencia Que parece sacada De una novela De George Howard Se la hizo Uribe A los senadores Republicanos Arlen Specter Y a Jeff Sension Que visitaron Colombia El pasado 7 de abril Specter Que es el presidente Del comité judicial De la cámara alta Y acorde a uno De los proyectos De reforma migratoria Que hacen curso En el senado Sostuvo el diario Bogotano El tiempo Presidente dijo Que consideraría Implantar microchip En los cuerpos De los trabajadores Colombianos Antes de su ingreso A los Estados Unidos Sostuvo Specter Al diario Bogotano El microchip Sugerido por el Mandatario colombiano Permitirá A las autoridades Estadounidenses Detectar Si un trabajador Ha violado Su permiso De residencia Y de esa manera Ser localizado Como se hace En el caso De los ex convictos Estaba declarando El señor Specter Senador Specter O el congresista Specter Esto es muy importante Y quiero aclarar Es una posibilidad No es una ley No es confirmada No es cierto O sea Es una posibilidad Que la nueva ley De inmigración Una posibilidad Se sugiere Que a los nuevos Inmigrantes Que quieren ingresar A Estados Unidos O que quieren recibir Una visa temporal Podría Podría sugerirse Que reciba Una identificación Electrónica A través del microchip No olvidemos La palabra también De la señora Secretaria De Estado Condolín Serray Que en el mes de marzo Entre marzo y febrero Hizo una declaración Semejante Diciendo que Era cierto Que desde el 11 de septiembre Muchos turistas Que venían a Estados Unidos Eran fuertemente Cuestionados Por los oficiales De inmigración Y que eso Le daba una mala imagen A los Estados Unidos Dijo Condolín Serray Por lo tanto Dijo Estamos recomendando En el futuro cercano Una identificación Electrónica Voluntaria Quienes reciban Esta visa Electrónica Voluntaria Dijo Tendrán la ventaja De no ser Cuestionados Al llegar A los Estados Unidos Es interesante Todo esto Suena como algo Como decía Ahí Novelesco Pero señores Nos estamos acercando A la marca Era lo que había dicho Juan Cuento Mitología O realidad Que dice Unos apóstoles La prosperidad Sobre esto Aquí vamos Siguiendo Viendo imágenes De como se La inyección Como se inyecta El microchip El biochip Dice El biochip Mide 20 milímetros De largo 0.75 milímetros De ancho Más o menos Del tamaño De un gran arroz Como habíamos sostenido Transporte Es un sistema De almacenamiento Y lectura De información En un microchip Cuya lectura Se da En ondas Como de control Remoto Lo estamos viendo En esta otra imagen Más de 200 Organizaciones Y países En el mundo Ya tienen El sistema Del microchip Y uno se preguntará Y al final Que tengo yo Que ver En todo eso Para que se den cuenta Ellos gastaron Más de 1.5 millones De dólares En estudios Solo para saber Cuál era el mejor Lugar para colocar Ese biochip En el cuerpo humano Ellos solo encontraron Dos lugares Satisfactorios Y eficientes La cabeza Debajo La cabeza Debajo Del cuero cabelludo Así Y la parte De la mano La parte de atrás De la mano derecha Especificamente De la mano derecha En esta parte Así como estoy viendo Aquí En esta parte Aquí estamos Viéndola En la gráfica Aquí debajo Del cuero cabelludo Ahora La razón Que en esta gráfica Estamos poniendo Con Se pone Con el código De raya Es porque Dijimos Que el microchip Necesariamente Para poder ser leído Electrónicamente Va a ir codificado Con el código De raya No que El código De raya Lo va a llevar Visiblemente Escrito Sino Codificado En el mismo Microchip Y hacía que a todos Pequeños y grandes Ricos y pobres Libres y esclavos Se les pusiese una marca En la mano derecha O en la frente Al sistema No le va a importar Si es un recién nacido O si es un anciano De hecho Para todos los recién nacidos En el nuevo sistema Ya va a venir Muchas madres dicen He escuchado noticias Públicamente Que dicen muchas madres Yo prefiero Poner el microchip De mi niño Por si mi niño Fuera robado Inmediatamente Sería identificado Hoy en día En esta nación Norteamericana Son muchos De muchos O miles De niños Que se pierden O que se roban Durante el año El nuevo sistema De identificación electrónica Es la solución Y por supuesto ¿Quién dice Que en la gran tribulación No van a haber niños? No se acuerda El pasaje De Jesús Cristo Que dijo más Hay de las que tengan hijos De las que estén embarazadas En esos días Un tema muy importante Que lo tenemos Un tema que se llama Momentos antes y después Del rapto En una de nuestras conferencias Que tenemos grabadas Y aquí estamos viendo Las gráficas Dicen que ninguno Pudiese comprar ni vender Sino solamente Que tuviese la marca O el nombre O el número de la bestia Dice Todo esto Es mucha coincidencia Pero Ellos están produciendo Actualmente Un millón de biochips En mondes Por año Y ya se estuvieron En producción Durante por lo menos Un año Están todos preparados Prácticamente En todo esto Al fin El dinero ya no será necesario Todo será Electrónicamente Eso ya lo estamos viendo Como una realidad De donde no podrá ser Sacado después De realizado el implante Si fuese extraído Curúgicamente La pequeña cáusula Se quebraría Y el individuo Sería contaminado Por el litio químico En la microbatería Luego el sistema De posicionamiento global Es decir Satélite Detectaría Si fuera retirada O colocando A la policía En alerta Para tener en cuenta Monde Significa dinero En la mano Derecha Monetario Perteneciente al dinero Dexter Perteneciente O localizado En la mano derecha Lo que dice el pasaje Fue puesto en la frente Y en la mano derecha Y entonces Vamos a ver Que dice Aquí Dice Si a usted le interesó Es muy importante Que haga saber a todos Que estamos camino A la marca De la bestia Pero tú Daniel Cierra las palabras Y sella el libro Hasta el tiempo del fin Muchos correrán De aquí para allá Y la ciencia Se aumentará Aquí estamos dando En esta última parte Información Para los que están Leyendo la pantalla En la televisión Donde los jóvenes Pueden encontrar Mayor información De como todo Está preparado Y estamos rumbo A la marca De la bestia Y termino Con este otro pasaje De las sagradas escrituras Con este último Esta última parte De Apocalipsis Capítulo 14 Apocalipsis Capítulo 14 Y el versículo 9 Y si un tercer ángel Lo siguió diciendo A gran voz Si alguno Adora la bestia Y a su maje Y recibe la marca En su frente O en su mano Él también beberá Del vino De la ira de Dios Que ha sido vaciado Puro en el cálex De su vida Y será atormentado Con fuego y azufre Delante de los Santos ángeles Y el cordero Y el humo De su tormenta Sube Por los siglos De los siglos Y no tienen reposo De día ni de noche Los que adoran A la bestia A su maje Ni nadie Que reciba la marca O el número De su nombre Es duro Es catastrófico Lo que termina Diciendo las agradas Escrituras sobre él Señores Amigos Hermanos Quien quiera que sea Intelectual Educado O no educado Estamos en vivo Y a todo color Frente a la marca De la bestia Créalo O no lo crea Acéptalo O no lo acéptalo En este momento El mundo cada día Es más peligroso Los gobernantes Le tienen terror Y espanto Al terrorismo internacional La economía mundial Cada día Es más frágil Los asaltos Los robos Los robos De identidad Solo en Estados Unidos Son misiones De misiones De personas Que cada año Se les roba La identidad La única alternativa Para solucionar Todos estos problemas Es una identificación Electrónica Es identificación Electrónica O el microchip Ya Hay una determinación Se tomó una decisión Esa es la decisión O hay otra La mano derecha O la frente Dijo la Unión Europea La mano derecha Porque es la que está Más lejos del corazón Tiene menos descarga El microchip Tiene mayor seguridad De vida La frente Primero porque la cámara Lo puede ver Con mayor facilidad Puede leer su retina De sus ojos Y además porque en la frente No hay mucha corriente De sangre Significa mayor vida Para el microchip Y así a que a todos Pequeños y grandes Ricos y pobres Se les pusiese una mano En la mano derecha O en la frente Que ninguno pudiese comprar Ni vender Sino el que tuviese este nombre Aquí hay sobreviviente Que tiene entendimiento Pues es su número de hombre Y su número es 666 Mi queridos hermanos Mi queridos amigos Quien quiera que sea Esto es una verdad Es una realidad La buena noticia La buena noticia de todo esto es Que cuando la marca Se implante Como una ley Obligatoria La iglesia Ya no estaremos aquí Habremos viajado En el arrebatamiento De la iglesia Y a mi no me importa Que los aposte La prosperidad Ya dije Posiblemente La mayor parte De ellos Están alineados En el sistema Del anticristo A mi no me importa Que yo no lo crea Lo importante Es que yo lo crea Y que usted Que lo está viendo Lo crea Y mejor Espere la venida Del Señor Con toda su familia Busque al Señor Jesucristo De todo su corazón Y toda su familia Busque una iglesia Que ame Y espere su venida Y si está en una iglesia De esta la prosperidad Sálvase de ese lugar O de lo contrario Terminará invadido Por el espíritu Del anticristo De estos falsos apóstoles Mi queridos amigos Queridos hermanos Que Dios les bendiga Grandemente Y que el sello Del Espíritu Santo Sea el que esté Sobre tu frente Y sobre tu corazón En otras palabras El 777 Sea el que esté En tu corazón Y no el 666 Que Dios te bendiga Ha sido un grandísimo Placer Haber llegado Hasta tu hogar Con este mensaje Del 666 Y por ende La eminente Venida De Cristo Jesús Nuestro Señor Y salvado Que Dios te bendiga El mundo actual En una espiral de crisis Y un final de apocalipsis Gira y gira Gira y gira Sin parar Tal como va Con sus bombas Y misiles Y sus naves invisibles De repente va a explotar El mundo actual Lleno de adversidades Guerras y fatalidades Que podría enumerar Es ya por demás Que las llame por su nombre Porque ahora ningún hombre Las quisiera oír nombrar Por eso a mí No me den fusiles No me den medallas Que lo mío es el amor No me den un rifle Denme una guitarra Y les canto una canción